En la mañana de este lunes, miembros de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad anunciaron una agenda de actividades a realizarse por el Día del Maestro. El presidente del gremio, profesor Sixto Gavín, ofrece los detalles. Martes 25 habrán dos actividades, la conmemoración del 54 aniversario del levantamiento de 1965, 25 de junio, para extender la revolución de abril junto a la Fundación Camaño, el recinto Guas San Francisco de Macorís y el Club Gregorio Luperón a las 10 de la mañana en el Parque de los Mártires, acá frente al cementerio Las Mercedes. Y también a las 9 de la mañana, acá en la Casa Club de la ADP, este martes 25 habrá una conferencia dirigida a profesores de arte y a profesores de educación artística y de historia, con un doctor que viene desde España y que hará una conferencia sobre el arte de Silvano Lora. En la semana magisterial culminará el viernes 28 con la premiación Leovidio Salazar Ventura en la Casa Club de la ADP en horas de la mañana, la cual será dedicada al profesor Franklin Romero. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.